Cuando decimos que te damos más noticias que nadie, no es una frase publicitaria, es la realidad. Sabemos que hay mucha información que quieres conocer. Por eso, en TV3 siempre te vamos a dar más noticias de Puebla. Más que nadie. Hagamos la noticia juntos. Soy Arturo Luna Silva. Y a la hora de la comida, la noticia está aquí. Gracias.